saludos seguidores les habla Klaus Riker y bienvenidos a este vídeo de final fantasy break x views en esta oportunidad vamos a hacer el segundo combate del fixed party trial el mouse of malice o mouse of malice como se pronuncia realmente no sé ya cómo se pronuncia en todo caso en este combate los objetivos son vencerlo obviamente hacer más de cinco límites no magia blanca y hacer daño de hielo daño de rayo y daño de agua ok bien en este caso este es el team que nos están fijando como saben no se puede cambiar ni el team ni los equipos pero como lo indique en el vídeo pasado lo que sí podemos cambiar son los ítems y en este caso es importante llevar ciertos ítems con nosotros que son claves para facilitar el combate el primero de ellos es el holy torch que nos va a permitir lanzarle dispel al enemigo a través de un ítem y como no nos impiden utilizar ítems lo podemos hacer el white fan hace daño de hielo el dragon scale hace daño de agua y el Zeus rot o como rayos se pronuncia esa palabra hace daño eléctrico es importante que llevemos estos porque estos nos pueden facilitar no tener que imbuir de tantos elementos a los que van a hacer daño y de esta manera podemos utilizar a estos personajes que van a imbuir para otras cosas más útiles sin embargo yo voy a abordar el daño de agua por lo que el dragon scale tampoco es tan importante acá pero si tú va a utilizar otra estrategia es bueno tener esos elementos allí bien en todo caso vamos ahora al combate de una vez perdónenme si se escucha mi voz todavía un poco ronca es que creo que todavía sigo con algo de gripe pero bueno bien acá lo primero que vamos a hacer es con rain vamos a lanzar el white fan son se va a encargar de lanzar el Zeus rot o como sea en ese orden no es obligatorio Lucas yo por lo general bloqueaba pero me di cuenta de que creo que es más práctico en el primer turno hacer un provoque porque hay ciertos ataques que son súper fuertes que si haces el provoque te lo ahorras porque todos le van a caer a Lucas y Lucas no va a poder resistir pero otra alternativa que puede ser útil es irnos por el mythical santuari que también nos hace cierta mitigación de daño mágico reduce y reduce perdón cubre daño mágico y reduce el daño general y restaura mp a los personajes así que voy a intentar ir por ese a ver qué tal nos va con esta señorita vamos a colocarnos el heavily waters y el mystical telurtic waters que nos va a dar todas las resistencias que necesitamos con fina y lead vamos a obviamente lanzar el break y vamos a aumentar la capacidad en que sube el elby y Lucas obviamente el que ya le dijimos quisiera para proteger y creo que con eso estaríamos bien cubiertos por el primer turno esperemos que sí uy esos años son súper fuertes ahí está excelente más que excelente resistimos todos los daños ahora para el segundo turno que es lo que vamos a hacer en el segundo turno lina se va a encargar de lanzar un bus de fuego más una reducción general también por cuatro turnos para no preocuparnos tanto por las reducciones y en este caso estamos cubiertos con la vida así que vamos a utilizar un poquito de recuperación de mp si hacemos bus de fuego y y no vamos a hacer el heavily water otra vez para que en el próximo turno nos podamos recuperar hp nuevamente en caso de que lo necesitemos esos son los que vamos a hacer con lina fina se va a encargar este turno de hacer un double beach fun y en este caso vamos a hacer lovely water para hacerle un in view de agua a nuestros personajes y vamos a hacer un beach attack para disminuirle el daño de agua a el enemigo ahí está rain ok se va a encargar de hacer el double saber y vamos acá a utilizar extra saber y vamos a y vamos a utilizar y vamos a utilizar complete awakening esas son las habilidades que vamos a utilizar de rain esto para subirle el lb bien y para si para subir el lb para darle ciertos stats con son con son vamos a hacer reflector para copiar habilidades y el reflector vamos a hacer critical mirror en awaken rain elemental mirror en lucas o creo que en cualquiera casi todos tienen ciertos buenos stats y el survival mirror en lucas también para tener un poquito más de resistencias ahora con lucas vamos a que vamos a hacer contigo lucas ya tenemos protecciones vamos a activar la reducción con lucas vamos a activar reducciones acá y vamos a reducir el daño y aumentar ciertos boosts que los debía haber hecho primero antes de bueno creo que hice algo más con son debía haberlo hecho al revés pero no importa igual va a funcionar ahí están resistiendo los personajes perfecto más que perfecto excelente bien en este turno nos va a recuperar la vida lena de esta forma que es lo que vamos a hacer aquí tenemos ya el in view de agua ok y tenemos a todos los personajes listos mastermind zone tiene el elby lleno pero en caso de que no lo tuviera así nosotros le podríamos hacer en tross con lena para pasarle el elby pero ya que lo tiene lleno no lo vamos a hacer pero eso es lo que se debería hacer en caso tal y lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar el elby de ellos dos allí y vamos a llegar fácilmente a nuestro primer lock lucas en este caso se va a encargar de vamos a ver de que te va a encargar lucas force engagement vamos a vamos a refrescar el bloqueo eso es lo que vamos a hacer con lucas vamos a refrescar el bloqueo para después no tener que hacerlo futuramente y con summer fit lena ya primero con lena vamos a refrescar nuevamente las protecciones y con fina vamos a volver a lanzar el los blue waters y volver a hacer el break de agua como y bueno ahí vamos a vamos a a a a a Acá puede pasar dos cosas Podemos tener Si revisamos Tenemos este que es el boost de ataque y magia ¿Ok? Y tienen una resistencia física a los ataques Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para tratar de resolver este desastre Que él se coloca en este turno Porque puede ser que esto Sea, en vez de un boost a la resistencia física Sea un boost a la resistencia mágica Y en este caso acá arriba ¿Verdad? En vez de ser un boost al ataque y a la magia Puede ser un boost a la defensa y al espíritu Independientemente de cuáles sean los buffs en este turno Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente Con Lena Vamos a lanzar un Holy Torch Para quitar todos esos buffs Del personaje Con Lucas Lo que vamos a hacer es que Nos vamos a lanzar el Etiope of Defense Para lanzar defensas fuertes ¿Bien? Con Rain Vamos a lanzar triple saber Y vamos a hacer el Soul Blood ¿Ok? Para lanzar un buen LB, un LB fuerte Vamos a aumentarnos Con Aldor Leader Los stats Y vamos a Y vamos a activar la barrera ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer con Rain ¿Bien? Con Song ¿Qué vamos a hacer con Song? Con Song Vamos entonces a hacer esto Vamos a hacer Reflector ¿Bien? Vamos a robarnos con Critical Mirror Todos los stats positivos de Rain Vamos a utilizar Elemental Mirror Para robarnos las protecciones elementales de Lucas Y luego con Projected Mirror Vamos a proyectarlo en los otros personajes por varios turnos Entonces así tenemos una buena protección Por un buen rato Y con Fina Obviamente vamos a aplicar el El B Para lanzarle los Breaks al enemigo Entonces el enemigo ya tiene todos sus Breaks Perfecto Y vamos a ver ¿Qué vamos a hacer en este turno? Allí estamos recibiendo Vean que recibimos muchísimo menos daño que antes Se lanzó protecciones nuevamente ¿Qué vamos a hacer? Cuando pasa esto Que se lanzan las protecciones Tiene resistencia y ataque físico nuevamente Esto es grave Miren lo que vamos a hacer Primero que nada Vamos a utilizar nuevamente el Holy Torch No ¿Saben qué vamos a hacer? Voy a robarme Ciertas cosas de este personaje con Song Vamos a hacer el Catch Me If You Can Creo que es el que se utiliza A ver si es el Catch Me No Entonces es Reflector será No Ah entonces sería el Double Up Con el Double Up Voy a Remover los Boosts Esto y Reducir el ataque, la defensa y la magia del enemigo Se los remuevo y le reduzco ataques y defensa y magia No, ¿Saben qué? Voy a utilizar el Black Mirror Eso es lo que voy a hacer Voy a hacer un Black Mirror De todo lo que tiene el enemigo Y se los quito de una vez Para dejarle los Breaks Fina se va a encargar de Hacer el Charming Vamos a ver si todavía tenemos protección contra Charm Sí, ahí está la protección contra Charm Y Entonces Vamos a Embuir nuevamente Eso es lo que vamos a hacer Y El Break Del ataque para Hacerle Perfecto Lucas Va a lanzar su Elby Lena Se va a encargar de En este turno ¿Qué podemos hacer contigo, Lena? Vamos a Restablecer Nuevamente Y Rain Se va a encargar de hacer el Elby solo Sé que no va a hacer el mismo impacto Pero no importa Es para no perder Allí Va a empezar a lanzar Excelente Vamos a ver Que se hizo esta oportunidad Ahí están los ataques Tiene un boost todavía contra daño físico Pero no importa Eso lo podemos ir trabajando Yo creo que si bajamos de 50% Ese boost de daño físico se le elimina Entonces ¿Qué vamos a hacer este turno? Con Rain Vamos a hacer triple saber Y vamos a hacer esto Extra saber Muy bien Royal server Y king saber Eso es lo que vamos a hacer con Rain Con mastermind zone ¿Ok? Vamos a hacer el Catch me if you can No Miento Si, si, si Es el catch me if you can Y vamos a hacer Este que Es una habilidad que encadena perfectamente con la de Rain Con la intención de tratar de bajarlo por debajo del 50% Porque sé Que si logramos hacer eso Ya no se va a estar poniendo resistencias físicas ni nada de eso Vamos a ver Tenemos El break de agua Tenemos Inview de agua Para ambos Y Ahí vamos Sin necesidad de encadenar tan perfectamente Ahí está Perfecto Fina En esta oportunidad Va a reaplicar Los breaks Lena Va a lanzar su LB Para protegernos por si alguien muere Y Lucas Va a Lanzar nuevamente Su barrera mágica Para protegernos en caso de que Sea necesario Tenemos bastantes resistencias Por lo que hizo Son Hace un par de turnos atrás Creo que nos quedan por un turno más resistencia Si creo que estamos relativamente bien cubiertos De cualquier locura que pueda suceder Bueno Hay una que no esperaba que fuera a suceder Que era que nos iban a quitar MP Pero no importa Mientras tengamos algunos personajes con cierto nivel de MP Podemos resistir allí Y obviamente tenemos el LB Con Rain Ahí están recuperándose de MP algunos Excelente ¿Qué vamos a hacer? Con Fina Tenemos Vale 74 Vale 74 Entonces lo primero que voy a hacer es que con Lucas Vamos a lanzar El Fury Cannon Que nos va a recuperar MP A todos los personajes Perfecto Perfecto Luego Con Lina Nos vamos a ir con El Princess Devotion Para recuperar el HP Mmm No Con Fina entonces Nos vamos a ir Con Beach Parasol A ver si podemos lanzar otra cosa Aparte del Beach Parasol Mmm Necesitamos lanzar un Holy Torch ¿Saben qué? Voy a lanzar el Holy Torch con No, ya va Si Vamos a tratar de recuperarnos primero Vamos a Lanzar Con Fina Si, eso es lo que vamos a hacer Ya tengo la idea de lo que vamos a hacer Con Summer Lead Fina Vamos a lanzar HP Aumento de HP y MP Y Sé que voy a hacer Voy a lanzar El Boost No, pero no me alcanza Bueno Esto es lo que voy a lanzar entonces Voy a recuperar HP Y el V Perfecto Entonces Lena Va a Lanzar esto Y creo que eso es lo único que puede lanzar Lena Así que vamos a hacerlo una sola vez Para aumentar el MP De los personajes Perfecto Rain Y Son Son Va a hacer esto Son va a Lanzar el Double Up Va a remover Estad positivos Y va a hacer Breaks Y Va a robarse Los Boof No, perdón Double Up Va a robarse Con Critical Mirror Los Boofs De Rain Y Va a hacer Grand Reserval Para Remover Boofs Y aplicar Breaks Y Rain Va a ¿Qué vamos a hacer contigo Rain? Vamos a Colocar Esto No Tengo muy poca magia Así que Esto es lo que vamos a hacer Recuperar MP O aplicar la barrera ¿Qué es lo que nos vamos? Sí Vamos a poner el Aldor Leader Creo que es lo más práctico Para que se lo pueda robar Sun Y así tengan Aumento en los Stats Allí empieza a atacar nuevamente Tenemos un aumento considerable En el MP De Rain Que es lo que Más necesitaba Y estamos protegidos Por ciertas resistencias El Dark Storm Es uno de los más delicados Excelente Y ahora Tenemos Full Breaks Ahora con FINA Vamos a Restablecer protecciones Muy bien Con Lead Vamos a Lanzar el Lovely Waters Y hacer El Inview De Water Nuevamente Y con Rain Vamos a hacer Double Saber Y que vamos a hacer Con Double Saber Vamos a hacer Complete Awakening A ver No creo que sea necesario Complete Awakening Solve Lock Vamos a Rinsome Nova Vamos a hacer la cadena Porque creo que ahí Vamos a hacer el Lock En el 5% Que es el que necesitamos Hacerle Lock Si, si Eso Y con Lucas Vamos a Tengo la protección Vamos a ver Por cuantos turnos más Por dos turnos más Así que Con Lucas Vamos a lanzar El Elby Para protegernos Un poco más Allí hicimos un Lock Él Va a hacer allí Unas cosas Creo que nos va a robar MP nuevamente Espero que no Pero si nos roba MP Es lo de menos Porque aquí hay una estrategia Que podemos utilizar Si, nos robó el MP Pero aquí hay una estrategia Que podemos utilizar Para vencerlo Sin MP Que es el último paso Él lo hizo un poco menos caótico Que la última vez La última vez fue totalmente caótico Fueron como unos 18 turnos Más o menos Tratando de averiguar Que rayos pasaba Ok Nos llenamos de algo de MP Eso significa que con Fina Que vamos a hacer contigo Fina Vamos a ver Tenemos todavía El Break Y tenemos el Inview de agua Eso Entonces Lo que vamos a hacer es que Vamos a utilizar Esta habilidad Para llenarle el Elby A Rain Y a Sun Vamos a ver si todavía tenemos Inview de agua Agregamos agua elemento Perfecto Y con Rain También deberíamos tenerlo Add Water Element Y eso es todo Simplemente lanzamos Los dos límites Sin necesidad Que encadenen perfectamente Estos enemigos La verdad es que Cuando le hacemos Los breaks Necesarios Son bastante suaves Lo importante es que lanzan Lo que los hace difíciles Es que lanzan muchos elementos Y muchas cosas Y bueno Con Lucas y con Fina Vamos a bloquear Solo para Que le haga Creo que hace lo mismo No, mira Se pasa a cero Ni siquiera nos ataca Y Así es como se completa En una versión Un poco menos caótica Lo importante acá Es recordar Siempre Hacerle el Dispel Cuando tiene Todas estas resistencias Y vamos a atacar En el próximo turno Con Sun Robar todos los stats positivos Tanto de Awakened Rain Awakened Rain Con Sillón Rain Y Lucas Siempre estar pendiente De los breaks Y el Holy Torch Importante Para no tener que usar Magia Blanca Bueno Así es como se completan Y hemos completado Todos los 5 Limit Burst No Magia Blanca Hicimos todos los daños Y vencimos a Mouse of Malice O Malice O como rayos se llame Con esto llegamos Al final del video Muchísimas gracias Por acompañarnos Hasta el final del mismo No olviden darle un like Si les gustó Si les fue de ayuda Voy a estar lanzando Más videos El día de hoy De otras cosas importantes Que me gustaría Conversar Con ustedes Y también de repente Hacer un par de pools Por allí Que quería hacer No sé Tal vez lance un videito Con unos pools Y pues Adicionalmente También está El trial Del modo historia De White Lily Darkfina Que nos va a poder Servir de ayuda Y Otras cositas más Por allí Que voy a tratar De grabar El día de hoy Bien Con esto ya Culminamos por ahora Nuevamente Muchísimas gracias Le ha hablado Su servidor CloudStrike A través de Wayanagin.com Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!